Hola a todos Alex, hola habla, estamos en Life is Strange, lo dejamos por aquí, vamos a continuar leyendo el diario, lo dejamos en la página, leímos la 9, os acordáis que contó un poco lo del sueño del principio, vamos a leer un poco esto para centrarnos, tuvimos en el primer episodio el sueño, volvimos a clase, vimos lo que pasó y aprendimos a rebobinar el tiempo, pero bueno, me sentí tan mierda, solo quería ir al baño para estar sola y lavarme la cara después de esa pesadilla, odiadilla, joder, que jocosa. Una vez que llegué al baño vi esta extraña y hermosa mariposa azul y justo cuando tomé una foto de ella en la esquina, Nathan Prescott entró enloquecido y hablando solo, me escondí en la esquina y esta chica punca entró y comenzaron a discutir acerca de las drogas y el dinero, porque habla de esta chica si sabe quién es, no lo entiendo. Entonces Nathan sacó una pistola y le disparó a la chica, aquí es donde se pone extraño, cuando Nathan disparó el arma salí de la esquina y extendí la mano por alguna razón tonta, como si pudiera detener la bala, pero de repente pude sentir el mundo girando alrededor mío y esta presión en mi cabeza, todo parecía retroceder y me encontré de vuelta en clase en mi escritorio. Literalmente pensé que me habían dosificado con un poco de droga hasta que me calmara. What? ¿Quién habla? ¿Quién escribe así? Literalmente pensé que me habían dosificado con un poco de droga. ¿No sería mejor escribir pensé que me habían drogado y ya está? ¿Y eliminas toda esa frase? Bueno, no sé. Vi todo lo que sucedía en clase como antes. El Groundhog Day, esta es una película antigua, bueno, antigua de mi época, de un señor, de Bill Murray, de hecho, que era el que salía en cazafantasmas, que repite el mismo día un montón de veces. Bueno, fui capaz de rebobinar realmente el tiempo. ¿Y esto es lo último? Bueno, la 11, ¿no? Sabía que la única manera de saber si yo estaba teniendo una crisis era volver al baño y ver si podía salvar a la chica que... a esa chica de Nathan esta vez. ¿Por qué está escrito tan mal? Ay. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Solo sabía que no podía vivir con Vigor Vimas y la dejaba morir de nuevo. Escapé de Jefferson, esta vez por saber exactamente cómo responder a sus preguntas, que esto lo vimos rebobinando el tiempo. Me escondí en la esquina, entonces la chica entró al baño y antes de que Nathan pudiera dispararle rompí la arma de dimensión y eso asustó a los dos. Víctor y hasta que me atrapó el jefe de seguridad, David Madsen, que piensa que es Chuck Norris. Ay. Nathan Prescott casi mató a una chica en el baño, pero no, yo soy el problema. En eso tiene razón, la verdad. Y quería informar al director... Madre mía, ¿cómo haces estos dibujos? En la puta ama, en un nanosegundo. Quería informar al director Wells que vi a Nathan con una pistola en el baño, pero no quería... Pero no quería hablar de la chica o de mis nuevas habilidades de rebobinado, por razones obvias. No sabría cómo decirle sin parecer loca. Uf, está muy mal escrito yo creo, ¿eh? Él me atrapó, y en teoría esto es una puta opción buena, tenía como mil y pico cinco estrellas, ¿sabes? De votación, no lo entiendo. Él me atrapó por estar fuera de la sala durante una alarma de incendio. Todavía estoy contenta de que no tuve que decirle que... El más mierda de sus estudiantes de Bloodwell en realidad mató a una chica en una línea de tiempo prevía. Hombre, si le dices eso, ahora mismo te revienta la cabeza y te envía al psiquiátrico, pero vale. A ver, vamos a hablar con... ¡Estela! Esta la hemos visto salir de clase en el primer episodio como un poco, no sé. Parece un poco rara. Correcto. Él es frío. No estoy segura. Realmente no estoy segura. No estoy segura. Es decir, él es claramente un genio, pero no concuerdo con todo lo que dice. Él se hace un poco pretenso, pero es pasionado y dice lo que piensa. Si Victoria no fuera todo sobre él, definitivamente me haría un movimiento. ¿Qué os pasa, tío? ¿Estáis ligando con los profesores? ¿En serio? Estáis como una puta cabra, tío. No hay manera. Puedes hacerlo tan rompida. Y no va a romper con el estudiante. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué os pasa, tío? Ahora, ¿cómo sabes esto? Tienes mucho que aprender aquí en Blackwell. Rachel y Amber absolutamente tuvieron sexo con él. Bueno, he oído eso de una buena fuente. ¿En serio? ¿La desaparecida? ¿Qué os pasa, tío? ¿Qué os pasa queriendo fornicar a los profesores, tío? ¿En serio? Esta es... es Luna Lovegood, de esta, de Harry Potter, ¿sabes? Está aquí y se ha escapado. Oh, guau. ¿Qué tal, Daniel? Oh, hola, Max. ¿Puedo... ...asdiciarte una pregunta? ¿Te preocupes... ...me dejarte grabarte? Yo he puesto mis grabaciones en Facebook, pero... Sí, claro. Sería honrado, Daniel. Me hace sentir como una musea. Es divertido, deberías decir eso. Estaba solo pensando en mi real musea. Rachel Amber. ¿Por qué habla con acento? ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe, pero... No sé si no le pasó. Hay una historia. Ella acabó de venir a la clase. Algunos dicen que se salió. Algunos dicen que se salió de una escena. No sé si no se está bien. ¿Tienes conocido? No, pero una vez que me pidió dibujar su portrait, oh, ella era una naturaleza. Ok, ¿por qué no empezaste a dibujarme, incluso que tengo que ser un paso abajo de Rachel? No, no, eres una buena sustitución, Muse. Oh, eso es una buena postura. Y hacer comentarios ahí. Esto me servirá para luego. Y se va corriendo. No me digan más, te vas a ir a jugar con tu primo a bolos. ¿A que sí? Con ese acento. Wow. Ahora a cambio te felaré. Oh, esta acción tendrá consecuencias. Wow. ¿En serio? Chachi. Como se trata que es un colegio estadounidense, eh. Tiene que haber alguien montando el patinete y hay gente jugando a fútbol de este americano. Que no sé ni cómo se juega, por cierto. Solo sé que hay que lanzar la bola por ahí, ¿verdad? Por ahí arriba es. O sea, en medio de lo que esa mierda, no sé. Yo. Yo. Hostia, no me jodas que rimas, compañero. ¿Thrash? Ojo, ¿nos puede contar algo? A ver. Oh. Vine a hacer no slide. No sé de qué va el rollo este. ¿Cómo te quedas? No sé. 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 Vamos a destruir algunas ruedas para ti. ¿Qué quieres ver? Nada. Pero bueno. Vamos a darle esto. Pfff. Pfff. Madre mía. Vaya loser. ¿Qué tal Trevor? Oh, una foto. Madre mía. Eres una cabrona, ¿eh? Vaya hija puta. Estás hecha así. ¡Manda un logro! Esta. ¿Ves? La otra foto parece que la saqué y esta no. No la saqué. Oh. Podemos entrar en el árbol. Ay. Somos almas libres. Oh. Espérate. Brooke. Hola. Uy, tienes una tablet. Hola Brooke. Déjame pensar. Sí. ¿Quieres volar mi dron? ¿Qué? Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Esto tampoco es. ¿Sabes lo que es un dron realmente? Un arma, ¿no? Eh... Lleas demasiadas sitios de conspiración. Esto puede ser demasiado complicado para ti. Pero... Warren dijo que estabas inteligente. Por favor, pulga. Pero hija de puta. ¿Dios? ¿En serio? Estoy casi segura que Warren tiene el mismo tron. Se ve un poco... Qué nombre complicado para un tan pequeño dron. Ajá. Y si ahora sabemos el nombre podemos... Ajá, claro. Un poquito más atrás. Y ahora hablamos. Hola Brooke. Déjame pensar. Sí. ¡Olé! Eso parece como un dron muy alto. Model B400 EVO. Ahora, eso es un buen pedazo de tecnología. Estás lleno de sorpresas. ¿Por qué sabías eso? Me encanta la fotografía. Los dron son perfectos para eso. Especialmente los con gran cantidad. Es una nueva era de imágenes. La más impresionante, Max. Warren dijo que estabas multifacetado. Aquí. Dile al dron un vuelo alrededor del campus. No puedo hacer nada, eh. Va solo. Eh, podemos hablar con la señora esta. Nos falta hablar con ella, ¿verdad? Creo que nos falta hablar con ella nada más. De esta zona. Bueno, o sea, puede hacer una foto o algo, pero... ¡Hasta luego, Hayden! A ver... Hola, señora Grant. Perdóname, Max. Sé que todo el mundo me encanta preguntarles una petición. Pero, ¿puedes hacerle a la señora Grant un favor y escucharme? Claro, siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué es la petición? David Mattson, nuestro chief de seguridad, quiere poner cámaras de seguridad en todo el campus. Halls, clases, gym, dormitorios, etc. La Academia Blackwell debería ser una escuela. No una penitenciaria de seguridad. Sí, venga, anda, anda. Anda. Putos enfermos de la cabeza. ¿Qué tal si elimináis las armas? ¿Qué tal si hacéis que sea difícil comprar un arma o casi imposible? No sé, digo, ¿eh? Porque yo no he visto un arma en toda mi vida quitando policías. No sé, ¿eh? Digo, ¿eh? Que lo mismo tiene algo que ver con eso, pero bueno. Sabes muchas cosas. Es como si fueras profesora. La ciencia es la historia, Max. Y tengo un deseo secreto de enseñar legiones locales y legiones locales. Hay muchos factos únicos sobre esto que podrás disfrutar de descubrirlas. Ahora, antes de asignarte a ti el trabajo con esta lectura, ¿puedes, por favor, firmar la petición para mantener nuestro campus de volver a 1984? Sí. Claro. Olé, me alegro. Vámonos. Vámonos al dormitorio a buscar el pendrive. Uy, ¿con este también podemos hablar? Ok. Madre mía. No puedes ser más hipster ni aunque quieras, ¿eh? ¿Qué te pasa, compañero? Yo qué sé, tío. Muerte de un miliciano. Yo qué sé. Vamos a poner... ...McCurry, ¿no? Que suena como a un... ...como una hamburguesa de McDonald's. Eugene. Joder. Qué mala suerte para ti que tenga poderes para retroceder el tiempo, ¿verdad? ¿Roberto Snow? No puedes ver la diferencia entre la fotografía y la fotografía. ¡Joder! Te puedo reventar la cabeza a patadas. Será mal Curry el final. Robert Kappa. Robert Kappa, por supuesto. Me encanta su trabajo. A pesar de la controversia sobre esa foto. ¡Ole! Mi, mi. Este niño quieto sabe cosas. Es por eso que estoy aquí. Eres un espíritu de kindred, Max. ¿Te preocupes por un peruzo de mi portafolio? No es un privilegio que ofreo a muchos. Voy a ser honesto. Lo manejas, compañero. Estas fotos son geniales. Y la cara de Rachel Amber está... ...mesmerizando. ¿Qué os pasa con Rachel? Que todas os... ...chapoteáis. La mía con Rachel, tú, era... ...joder. Era como una diosa o algo así. Uy, un graffiti. Clever. Luke. ¿Qué te pasa? Uh, hola. Max, no me siento como hablar. ¿Qué pasa? Nathan Prescott. Un pequeño chico rico chico. Él cree que puede tener personas como sus padres tienen Blackwell. Como él tiene el club de Vortex. Sí, es un pedazo de trabajo. Alguien tiene que tomar ese peruzo. Va a pasar, sí. Va a pasar, sí. Karma no juega favoritos. Sí, la historia siempre lo provee, ¿verdad? Solo espera por la justicia. ¡Escuchadero! ¿Qué pasa, compañero, eh? Te relajas, eh? Si estás cabreado, no lo pagues conmigo, eh. Vamos al dormitorio. A buscar el pendrive. ¡Vamos, Logan! Trae, bro. Tengo que ir a mi habitación y volveré a Warren's flash drive. Hola, Lisa. Hola, Max. ¿Cómo estás? Fantástico. Vaya voz más rara, eh. Bueno, las que faltaban aquí. Oh, mira. Es Max Caulfield. El celphi-ho de Blackwell. ¿Qué te pasa, compañera? Incluso Mark, Mr. Jefferson, falla por tu maldita hipster. El procesador de Daguerre. No puedes ni siquiera decir eso. Supongo que tienes que llenar tus medias. Dios, qué asco de pava, eh. Es que me dan ganas de abofetearla yo. O sea, no el personaje, yo mismo. Desde que sabes todas las respuestas, supongo que tienes que encontrar otro camino a la dorme. No nos movemos. Oh, pobrecilla. Oh, si. Haga esa pose. Muy original. No te preocupes, Max. Puedo poner un filtro vintage en él, justo antes de postarlo, todo en las redes sociales. Ahora. ¿Por qué no vas a mierda tu selfie? Oh, sí, Victoria. Voy a traer a mi camino. Sí. Era por aquí, ¿verdad? Sí, podemos apagar los aspersores. O encenderlos más. ¿Qué diablos? ¿Estás brindando? Mira esto. Tranquil, Victoria. Es solo agua. Sí, agua en mi cashmere. ¿Sabes cuánto este vestido costa? Se ve genial. Vaya puta bitch. Ahora, aquí hay un puzzle que tenemos que hacer con el tipo este, con Samuel. Que coge la pintura y sube. Y aquí había que hacer algo para rebobinar y hacer que al final la pintura se cayera. Pero sinceramente, no me acuerdo. Puede ser que sea encenderlo mientras está subiendo. No, porque no puedo. Espérate. Vale. Parece que te duele la cabeza y todo, eh. Espérate, si esperamos a que esté subiendo las escaleras y lo encendemos en ese momento... A lo mejor se cae, ¿verdad? No me acuerdo, eh. Sé que tenía algo que ver con esto, pero no me acuerdo... No me acuerdo exactamente cómo era. A lo mejor subiendo. Claro, como el agua les da a ellas, también tendría que dar a él, ¿verdad? ¿Qué diablos? Coño, pero no está... Hijo puta, no la ha molestado. Espérate, a lo mejor era cuando colgaba el de éste. Ahora lo veremos. ¿Qué tal, Victoria? Tope de güete. A lo mejor es... A lo mejor es ahora, ¿entonces? A lo mejor tenemos que esperar a que esté subido arriba del todo para... Espérate. No, hay que volver atrás del todo, entonces. Venga, macho, que está apretado el shift. Vamos a esperar a que esté puesto, entonces. No me acuerdo, tío. Algo tenía que ver con esto, pero no recuerdo exactamente. Vamos a esperar a que lo cuelgue. No me deja hablar, ¿verdad? No. A ver... ¿Por qué no me ha dejado de usarla? No me ha dejado de usarla ahora, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas usarla? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí arriba? No me... ¡Oh! Bueno... Parece que no puedo activarlas hasta que... Hasta que, ¿qué? Alterar... Porque lo va a colgar. Ahora, tira para arriba. Ah, pues entonces no tiene nada que ver con los aspersores. Los aspersores solo es para mojarlas, pero da igual. O a lo mejor sí hay que activarlas para que se muevan, para que estén de pie. Ahora lo veremos. A ver qué pasa... Con el señor y su cubo. No debería caerse encima de ella, sinceramente. A tu ritmo, ¿eh? No tengas prisa. Pues sí. Vale. Ahora sí. Vamos a saltarlo porque ya sabemos lo que va a pasar. Se levantan. ¡Ja, ja! Ahora vamos a ver todo esto de una forma maravillosa porque está todo preparado. ¡Ja! ¡Yep! Oh, Samuel. W-Wet pain is not good for hair. Nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Yeah. Don't mess with Max, bitches. Así me gusta, Max. Es el momento de hacer una foto, yo creo, eh. Uh... Hey, Victoria. What do you want, Max? ¡Qué consolar! ¡Qué consolar! ¡Qué consolar! Oh... Espera, espera. Ah, sí, me gusta. Dale, dale, dale caña. Y no filtro necesito antes de postar esto. Oh, oh, snap. ¿Qué? Ahora, por favor, move. He tenido un día malo y voy a mi sala. ¿Tú haces eso? Sé dónde vivas. Así lo hace Nathan. ¿Pero me estás amenazando, maldita cerda? Tendrá consecuencias. Me alegro. Me alegro. A ver si te crees que puede ser un zorro en todo el puto día y ser una desgraciada y después que la ni te diga nada, ¿no? Pues te jodes, compañera. Te comes un mojonazo, ¿vale? Una mierda enorme te comes. Venga, hombre. Vaya morro tenéis, tú. Vale, bueno, vamos a dejar por aquí. Eh, madre mía. Ay, ya estoy recordando por qué me gustó, por qué me gustó esto. Porque la verdad es que los personajes, las conversaciones, incluso la historia es interesante, ¿vale? O sea, pasan cosas que dices, mmm, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo poderes? ¿Por qué? Bueno, en fin, ya lo veremos. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.